6 colonias frescas para mujeres, los mejores productos para ti. He estado usando el Instituto Español Gotas Frescas Agua de Colonia durante algunos meses y estoy muy contento con el resultado. Es una fragancia fresca y ligera que me hace sentir bien, y me da una sensación de limpieza y frescura. El aroma es muy agradable y dura mucho tiempo. El frasco de 0,75 litros es muy práctico y me permite llevarlo a todas partes. El precio es muy razonable y me ha resultado muy útil para refrescarme durante el día. Lo recomiendo totalmente. Recientemente compré el perfume Toast para mujer y estoy muy contenta con mi compra. La fragancia es deliciosamente floral, con notas de rosas, jazmín y almizcle. Me encanta como se desprende un aroma suave y duradero. El vaporizador es muy cómodo de usar, y el tamaño de 90 mililitros es perfecto para llevar en el bolso. El precio es un poco alto, pero vale la pena cada centavo. Me encanta usar este perfume todos los días y recibir los cumplidos de todos. Lo recomiendo totalmente. He estado usando Shansong Do Original Eau de Toilette para mujer desde hace unos meses y estoy muy contenta con los resultados. El aroma es muy delicado y dulce, con una nota ligera de vainilla. Me encanta como me hace sentir cada vez que lo uso. La fragancia dura todo el día y es muy refrescante. El frasco es elegante y la botella es de buen tamaño. Me encanta que sea un producto de calidad a un precio asequible. Estoy muy contenta con mi compra, y lo recomendaría a cualquiera que esté buscando un perfume ligero y refrescante. He estado usando Adidas Fruity Ride Meau de Toilette para mujer durante un par de meses y estoy muy contenta con los resultados. La fragancia es muy refrescante y ligera, perfecta para el verano. El aroma a fruta es muy suave y dura todo el día. Me encanta la botella y el diseño, es moderno y elegante. Me gusta también que el precio sea asequible. Recomiendo este producto a todas las mujeres que quieran un perfume con un aroma refrescante y duradero. He estado usando el set de belleza edición Azaar de Aire de Sevilla durante un mes, y he quedado muy satisfecha con los resultados. La crema hidratante corporal es muy suave y la fragancia es muy refrescante. Me encanta el gel exfoliante porque deja mi piel muy suave y lisa. El Eau de Toilette es una fragancia muy ligera y duradera. Me encanta la combinación de flores, frutas y especias. El aroma me recuerda a los jardines de Sevilla. Me encanta este set de belleza porque me hace sentir como una reina. Me encanta el agua fresca de rosas de Adolfo Domínguez. Es una fragancia floral y dulce que me recuerda a la primavera. El vaporizador es muy práctico y me permite llevarlo a todas partes. El aroma dura mucho tiempo en mi piel, y me hace sentir fresca y femenina durante todo el día. El precio es asequible para una fragancia de esta calidad. Lo recomiendo a todas las mujeres que buscan una fragancia única y duradera. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.